Y que me parece muy mal, perdón, pero me pillas de prevenida. Me parece muy mal porque la gente que estudia trabaja y a la vez tiene que sobrevivir, como está la economía. No se puede hacer nada hoy en día. Encima, el único transporte público lo suben a un precio muy elevado. ¿Qué opinas respecto de esta nueva actualización del boleto del colectivo para este lunes? Ay, yo ni enterada. ¿Sube el pasaje? ¿Sube el pasaje un 40,33%? No estoy de acuerdo en que suba tanto el pasaje. Si el día de la lluvia acá no llovíamos enteros. ¿Usted piensa que no hay una buena infraestructura como para justificar el aumento? No, no. Está Chacrita. Está Chacrita. ¿Y más o menos en cuánto tiene el pasaje? Yo tengo el pase. Ah, bien. Tengo pase. Por eso yo opino por mis hijas. Por día viene dos veces a la escuela. Dos veces por semana en la tarde gimnasia y en la mañana todos los días el colectivo. Bueno, el escolar sube a 18 pesos. ¿Están como en condiciones con todo este contexto de economía y demás? No, porque yo por ella ya no cobro nada. ¿Por ella no cobro nada? No, ya no. No, y el progresar eso que dan alcanza para una semana de comer y nada más. Soy pensionada y no alcanza. Más para el contexto económico que estamos afrontando en el país, ¿no? Sí, la verdad que es duro. La verdad que es duro que son así más nosotros los estudiantes que muchos no tienen la posibilidad de... Por ejemplo, yo trabajo todo el día y estudio encima. O sea, muchos no tienen la posibilidad de trabajar y estudiar a la misma vez. O sea, más que nada lo veo por ese lado. Bien. ¿Vos qué estudias actualmente? Ahora estoy terminando la secundaria. Yo tengo 21 años, o sea, tengo dos trabajos y encima y así no me alcanza. Porque tengo acá alguna familia, o sea que... pero bueno. Si se utilizaba, aumentaría a 54 pesos. ¿Qué opinás vos respecto a ese valor? Y entendiendo también que en enero subiría a 60. Sí, es mucho, es muchísimo. Muchísimo. La verdad que no estaba enterado porque, como le digo, trabajo todo el día y estoy todo el día en la calle y no me entero de nada. Pero sí, la verdad que ahora me ha caído la mochila llena porque no sabía nada. La verdad que no sabía nada del aumento. Bien, y cuando viajás y bajás acá en la estación Transbordo, el próximo pasaje, ¿no? Sí. ¿Te lo cobran o cómo te manejás en ese sentido? No, no, me hacen el Transbordo, claro. O sea, me cobraron de venida nada más. O sea, que ahora que me tomo ahora no me cobro. Y respecto al funcionamiento de la red Tulum, en cuanto a las frecuencias, la calidad de los lugares, las paradas, los colectivos, ¿qué opinás? Y en algunos casos sí, pero en algunos casos, por ejemplo, en el caso personal mío que yo vivo en Santa Lucía, no hay mucha frecuencia. O sea, es más, hay colectivos, por ejemplo, pasan tres líneas, pero me alza solamente una línea porque en la otra no paran a donde me subo yo. O sea, que es pendiente.